¡Estoy muy a gusto contigo, Adrien! ¡Ay! ¡Están juntos otra vez! ¡Ay! ¡No volveréis a estar juntos! ¡Ah! ¡Antivac! ¡Adrien, ahora vuelvo! ¡Ay! ¿Por qué llevas mi traje? ¿Y tú? ¿Por qué llevas el mío? ¡Y permaneceréis así para siempre! ¡Oh! ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos con María, lo solucionará. ¡Hola, María! ¿Qué tal? ¡Ay, Ladybug! ¿Qué haces aquí? ¡Ah, no! ¿Eres SuperCot o he de llamarte LadyCot? ¡Hola! ¿Pero qué ha pasado contigo? Bueno, con vosotros. ¡Antivac nos ha embrujado! ¡Y nos ha cambiado los roles! ¡Oh! ¡Ya entiendo! Creo que tengo una receta que puede ayudaros. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué es esto, María! ¡Mira, Ladybug! Es una coliflor morada. ¡Oh! ¡Y la vamos a poner a hervir! ¡Ups! ¿Y bastas mucho tiempo hirviendo? ¡No! ¡Ten paciencia! ¡10 o 15 minutos solo! ¡Oh! ¡Ya está listo! ¡Vamos a sacar la cola! ¡Bua! ¡Y esto vamos a comer! ¡No! ¡Hay que esperar un poco! Y ahora en esta agua vamos a poner el arroz. ¡Oh! ¡Y por qué está tan oscura! ¡Porque es el agua de la col! ¡Oh! ¡Entiendo! ¡Y ahora esperamos otra vez 10 minutos! ¡Ya está listo! ¡Vamos a apagarlo! A ver, lo vamos a poner todo en el platito. ¡Guau! ¡Qué color más bonito! Y ahora vamos a ponerle un poco de zumo de limón que hemos exprimido ya. Y ya está. ¡Guau! ¡Ha cambiado de color! Vamos a probarlo. ¿Qué lado quieres, Ladybug? ¿Rosa o morado? Yo quiero probar el rosa. Vale. ¡Está deliciosa, María! ¡Oh! ¡Has vuelto a ser la misma! Cacnoir, es tu turno. ¿Qué color quieres probar? Probaré el morado. ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Está muy bueno! Chicos, se acabó el hechizo. Volvéis a ser los mismos. ¡Oh! ¡Gracias, María! Ahora vayamos a buscar Antibag. ¡Adiós! ¿Y a ti, con qué te gusta comer el arroz? Escríbemelo en los comentarios. ¡Hasta luego! ¡Mmm! 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 Gracias.